¡Prueba en lanzamiento! ¡Por poco! ¡La pelota dio en el travesaño! ¡Ojo con ese tiro! ¡Se lanzó y la paró! ¡Este equipo está moviendo muy bien la pelota! ¡Prueba suerte! ¡Ahí podrían haberse adelantado! ¡De cabeza! ¡Lástima de ocasión! ¡Podían haberse puesto por delante! ¡Entra en zona de peligro! ¡Allá va! ¡Tira puerta vacía! ¡Gol! 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 ¡Se han adelantado en el marcador! ¡Envía un buen centro hacia el área! ¡Remata de cabeza! Gracias por ver el video.